I know it was you, Fredo. You broke my heart. You never trust me. Who we are. And nothing else matters. El penúltimo capítulo de toda la serie de Emma Thrones se emitió el último domingo y es como ese chiste malo que está haciendo tu tío borrancho en un asado que si está, por favor, que termine una vez y ya está, no hay que no se arma nada con esto. Fue desastroso. En este capítulo terminaron de culminar las traiciones a los personajes porque han destrozado todos los algo de transformación de los personajes. Creo que no saben cómo crear momentos ni desarrollar personajes. Lo que muere más que nada es que a diferencia de lo que habían hecho antes que antes traicionaban el espíritu de personajes de cómo estaban en el libro pero mantenían cierta fidelidad y coherencia dentro de la serie. Eso es un ejemplo claro de Stannis Baratheon que es un personaje que en la serie siempre lo hicieron mal y violaron sus principios todo el tiempo. Es un personaje que en los libros es súper digno e interesante. En un momento no me acuerdo si era que estaba con su ejército fuera de Castle Black o fuera de Invernalia que tiene todo el ejército pasando hambre y eso. Entonces los soldados le vienen a pedir que haga un sacrificio para Dios Lord que estaban todos metiéndose gracias a la presencia de Melisandre y él dice que no va a sacrificar a ningún inocente y le dice textualmente recen más fuerte. La serie que hicieron en vez de hacer eso él termina sacrificando a su propia hija. Acá directamente sobre lo que venía construyendo la serie es que fueron para cualquier lado y fue un desastre este capítulo. Y vamos a ir personaje a personaje para ver cómo fue que se desarmó por completo esta serie. El capítulo comienza con Varys escribiendo una carta que se la da a una niña que es uno de los que son sus pajaritos que hace temporadas que no los misiona explícitamente pero por algo es el maestro de los susurros de Daenerys y por algo siempre se ha sabido manejar tan bien en el reino. Ya de entrada me cuesta que le haya revelado eso a Jon y me cuesta creer que se queda ahí esperando a que lo vayan a buscar para ejecutarlo. Varys es alguien que sobrevió muchos reinados. Si hay un personaje junto a Tyrion que siempre va tres jugadas más adelante que el resto era Varys entonces no creo que el Varys personaje como era hasta ahora se hubiera quedado ahí sentado esperando que lo vayan a matar sino que ya hubiera tenido preparado un escape como ya lo había tenido en ocasiones anteriores. La verdad me pareció completamente inútil, necesario y poco fiel al personaje. El tema de la niña con la que habla Varys al comienzo que parece ser uno de esos pajaritos que debe estar intentando envenenar a Daenerys nosotros luego más adelante del capítulo lo vemos en King's Landing y no sé si va a tener alguna funcionalidad esa niña a fin de cuentas pero sería en todo caso otro de los agujeros de guion que quedan por lo largo de esta temporada como la vaga que le da Arya a Sansa al comienzo del tercer capítulo para que después no suceda nada más con eso como parecería que van a ser la escena de Bronn que ambas escenas fueron muy malas y ya no tiene ni a Jaime para matar ni a Cersei y no creo que le vaya a reclamar un castillo a Tyrion en la situación en la que está lo que hace que todo lo que vimos ahora sea en vano y también toda la atención dedicada a Yara que también nuevamente parecería no tener ninguna utilidad a no ser que de la nada junto a un ejército y tenga algún papel determinante ahora con la supuesta batalla que habría entre Jon y Daenerys en el caso que se resuelva con presencia de ejércitos. Luego Tyrion es otro personaje al cual le he traicionado muchísimo de que al igual que Varys tendría que haber previsto lo que iba a ser Daenerys era muy previsible nuevamente sería un personaje con la sangre fría necesaria como para pensar en frío fa a esta mujer se le están yendo todos los dragones metafóricamente hablando era Tyrion, no creo que se hubiera preocupado tanto por Cersei cuando su principal deseo era matarla podría haberse preocupado porque hubiera una entrega de King's Landing sin derramamiento de sangre pero sin preocuparse tanto porque particularmente Cersei sobrevidera y pudiera irse con su hermano por ahí eso me resultó muy irreal también como que no sé si me convenció la actuación de Peter Dinklage en ese punto o es que fue lo que le dieron o que se pudiera así tan emocional respecto a la hermana eso por un lado, después me pareció muy buena la escena que tenía con Jamie pero también que loco vaya caminando y lo dejen pasar así nomás con Jamie es como que muy irreal en caso que Daenerys hubiera sabido que estaba Jamie ahí, era muy previsible que Tyrion iba a querer ir por lo cual tendría que haber previsto eso particularmente, pero nuevamente no están pensando en nada en esta serie Jamie, que es uno de mis personajes favoritos principalmente por el libro, por el arco de transformación que tiene es alguien que tiene un gran sentido del deber, que ha demostrado en los libros donde al partir del cuarto libro es que entra a hacer las cosas que tiene que hacer para ser una mejor persona aunque eso en un momento cuando está custodiando Riverrun que está el hermano de Caitlyn adentro y ellos tienen afuera a su hijo recién nacido en un momento amenaza con tirarle del bebé por una catapulta si no salen del castillo luego sigue avanzando un arco de transformación que lo hace ser un hombre respetable cachó cosas tremendas y acá está eso, innecesario que deja a Brienne lo cual hace completamente inútil o innecesario de que haya siquiera estado con ella para que tuvo relaciones con ella y la enganchó si se iba a ir al día siguiente eso era solamente los showrunners tratando de darle un momento a los fans de decir pa, por fin estuvieron Jamie y Brienne y después cómo no saben cómo resolver eso lo llevaron para este lado en que queda totalmente inconcluso ese arco de transformación y es algo que no está a la altura del personaje ni por lo que hace de ir a King's Landing y meterse por un agujerito que justo nadie había visto y llega justo a donde estaba Cersei a también lo que pasa con su muerte y la de Cersei de que merecían algo muchísimo más a la altura pero claro, quedó claro en las notas de que por ejemplo lo que pasó con la decisión de que sea Arya quien mate al Night King están trabajando durante 8 temporadas para sugerirte que va a ser Jon el encargado de hacer eso y eso es lo que te permite hacer foreshadowing, es decir, esas pequeñas pistas que te van dejando que parece que no tiene importancia pero luego todo con la importancia y hace que te de la sensación de ser un producto acabado, un producto pensado, trabajado y que decís pa, la verdad que esto estaba bien hecho para generar sorpresa y solamente por generar sorpresa como si pusiera un payaso saltando acá frente a mí hacen que el leo mate aria y justo en ese caso tenía de última cierta excusa era un personaje que había pasado 8 temporadas entrenándose y era factible que hiciera eso pero acá ya solamente es como que quisiera revivir a Hodor y que termine en el Trono de Hierro la gente se va a sorprender pero a nivel de historia va a ser un desastre todos estaban esperando a ver quién era que mataba a Cersei y le termina cayendo en la cabeza un ladrillo, un desastre esta escena de Jaime con Euron es un bolazo de por sí porque no tienen motivo alguno para estar peleando es una convención de guión por la cual cuando un héroe está a punto de alcanzar su meta necesariamente tiene que salir alguien a cincharlo de atrás evitar o por lo menos complicar el hecho que la pueda conseguir sonó totalmente necesitado de ideas esta escena e incluso podría haber sido mejor por ejemplo si los personajes hubieran tenido algún mínimo de cooperación como para salvar a Cersei que en el proceso hubiera surgido alguna discusión respecto al bebé de Cersei pero acá no tiene ningún sentido de nada, fue indigno yendo en lo particular a Cersei, más allá de la muerte insisto, tenían a la mejor actriz de todo el reparto que es Lena Hadei y la desaprovecharon por completo la dejaron como un cero a la izquierda que mientras se le venía a Daenerys en ese acto ridículo que fue toda la batalla ella solamente estaba mirando por la ventana mirando así, con cara rodante y soberbia pero sin ejecutar ninguna acción ni haber previsto nada tenía todas para ganar la guerra y encima no tenía ni siquiera un plan B a ver, es la misma persona que en la batalla de Blackwater en la segunda temporada se encierra en las criptas con la hija y tenía veneno en la mano lista para tomarlo ella y hacérselo tomar a la hija sacrificarlas para que no les agrara a un soldado cuando llegara esa era la mente y la sangre fría que tenía Cersei y la capacidad de actuar que tenía y acá solamente la redujeron a alguien mirando por la ventana fijo, durante 80 minutos un desastre luego, lo de Daenerys es absurdo todo aparte es absurdo que todo esto suceda porque básicamente Jon no quiere estar con Daenerys es tipo, bueno ahora que no nos damos matraca voy a quemar todo lo del hecho de que ella terminará gobernando sobre las cenizas es algo que ya se había mencionado varias veces en la serie con respecto a otros personajes incluso y ya se había anticipado en cierta forma las visiones que ella tiene sobre el final de la segunda temporada esto lo que hace es mostrar que los showrunners tienen muy claro a dónde quieren llegar pero no saben cómo hacerlo no saben cómo llegar de punto A a punto B entonces trazan una línea recta por más que atraviese a todos los personajes que sea un desastre que no tenga ninguna justificación y encima de todo no solamente trabajan mal sino que trabajan apurado porque por ejemplo lo de Daenerys era previsible pero le faltaba un par de capítulos más de trabajo acá solamente hay un plano de ella con cara de loca a bordo del dragón y ya te la quemaron todo el mundo vivo no hay un poco de indecisión no hay un pensamiento en capaz que alguna charla que haya tenido con Jorah Mormont con Sir Bartlett Anselmi con John con algún otro personaje algo que le hiciera dudar algo que nos pusiera a nosotros en ese papel de bueno capaz que algún motivo tiene pero esto y lo otro que te lo hiciera una decisión compleja eso la mente está ahora en la Reina Loja entonces vas a locuras y ya está quema viva todo el mundo es un desastre eso hay mucha gente que dice que es algo que viene haciendo a lo largo de todas las temporadas porque es que encierra vivos a los de Card es que quema vivos a los familiares de Sam Tarly quema vivos a los esclavistas de Kirill y tiene otros episodios así pero es la misma de Daenerys que hace dos temporadas cuando ve que Drogon se había comido a unos niños fue y encerró a los dragones y la pasó mal en ese momento y lo que tenía en los otros casos es que ella siempre tenía buenos motivos para perdonarles la vida a quienes se lo tuvieran que perdonar y motivos no tan fuertes como solamente la venganza para ejecutarlos y siempre tenía alguien al lado que lo convenciera de no hacerlo acá no tenía ningún motivo para quemar a toda la gente cuando ya habían entregado las armas y ya estaba a punto de destruir toda la fortaleza roja no había ningún motivo para hacer eso por más pequeño que fuera no lo había igualmente va y lo prende fuego todo es absurdo como en el capítulo anterior de la nada desde los dragones que iban muy por delante del ejército no pudiera ver que aparecían 300 barcos de la flota de hierro de Ebron Greyjoy que le mataron a un dragón en 3 segundos solamente con 3 flechazos y que después cuando a Daenerys le echan picadas gritando como si eso le fuera a dar más fuerza al ataque no pudiera hacer nada y que acá yendo de una con un solo dragón contra los mismos 300 barcos nadie le haya podido tirar más de un flechazo eso fue absurdo después fue absurdo toda la preparación también con el ejército que tenía a nivel de tierra que no hubo nada de batalla y Daenerys no hizo nada en este capítulo que no pudiera haber hecho hace 2, 3 o 4 temporadas con los 3 dragones entonces hace que todo sea absurdo que nada tenga sentido no tendría que haberse desarrollado si este capítulo fue lamentable lo mismo que hizo ahora con un dragón podría haberlo hecho antes con 3 de una forma más fácil agarrando a King's Landing más desprevenido porque en definitiva no parece zombie ejército a nivel de tierra esto podría haber sido de mil formas diferentes lo que hace que sea absurdo el desenlace que dijeron creo que el mejor momento del capítulo es esa despedida que tiene Arya con Sandor Clegane de Hound que ahí me dejó algunas dudas por el tema de que él siendo como una figura un padre adoptivo de ella le muestra el camino de la luz por así decirle dice no seas tan rencorosa la venganza te consume toma otro camino y ella lo que hace es salir y ayudar a personas inocentes a escapar de King's Landing después en algún momento me queda la duda yo con los que lo vi me quedé debatiendo si ella se iba como para salvar más personas o como para luego matar a Daenerys depende que camino decían tomar si puede quedar un buen desarrollo de personaje de que Arya termine yendo hacia un lado bueno entonces tenes toda la transformación o de que hagan como hizo con Jaime volver a un punto intermedio aunque no hace nada o va en la dirección opuesta a la que tendría que ha herido termina matando a Daenerys y todo lo que pasó en este capítulo fue en mano ¿Estás todos felices con la manera que crees y con el resultado de la película? Sí Sí Personalmente ¿Eres el mejor rockman de la vida? Igualmente el perro le dice no vengas conmigo porque si no vas a morir Arya le hace caso va el perro y sale Cersei solita caminando así por lo cual Arya podría haber entrado matado a Cersei y se iba no pasaba nada eso desacredita todo lo que le acaba de decir el perro y hace que esa escena sea absurda son cosas básicas de la escritura de guiones si un personaje le dice a otro tal cosa y se lo muestra como una verdad absoluta por lo que hace caso luego tiene que cumplirse el perro tenía que entrar a un lugar en el que Arya no podría haber entrado que hubiera muerto seguro y eso le daría la razón al perro esto lo legitima por completo entiendo que todo el mundo quería ver una pelea entre el perro y la montaña pero fue un fanservice tremendo a nivel de historia no precisamos ver eso no aportaba nada era solamente por el placer de ver a un personaje que aprendimos a querer vengándose el hermano malo pero le terminaron dando más desarrollo a eso que a la muerte del Night King o que a otras cosas muchísimo más importantes para la historia ¿Estás feliz con cómo las cosas terminaron? sí sí ella no dijo sí tú no dijo sí la primera vez nunca de por sí como todo fue bastante poco creíble la lucha de que la montaña le explota el cerebro en un segundo a Quiwun y al perro lo da contra todo y es indestructible como no es tan bien establecida las leyes que rigen el guión digamos de los personajes como la montaña así medio zombies no sabemos cómo matarlo entonces no sabemos verdaderamente cómo puede morir cuando el perro lo deja hecho un corador y no muere decís bueno después cae yo de 50 metros pero no tengo motivos para pensar que haya muerto verdaderamente ahí el sueño que va a haber muerto pero si nos basamos en lo que te establece el guión tranquilamente podría haberse parado y haberse ido caminando y punto aparte fue desastroso el maquillaje que hicieron al personaje de por sí siempre juega más la imaginación que el ver las cosas realmente por eso es que resulta tan aterrador el tiburón en tiburón de que no lo ves casi nunca entonces está más en tu mente que lo que está frente a tus ojos y crece en ese sentido y hay mil casos es como una de las máximas de los guiones sobre todo cuando querés generar terror lo psicológico juega mucho más que lo real y acá era completamente innecesario que el perro le sacara el casco encima de que como quedó la montaña ahora no se parece a ninguno de los tres actores que lo interpretaron se parece más a Varys constipado que a cualquiera de los tres actores que ya interpretaron la montaña es cualquier cosa un desastre el resumen luego de eso termina con otro Deus Ex Machina más o sea cuando el escritor pone a un personaje en unos aprietos de los cuales no sabe cómo sacarlo entonces le da una salvación milagrosa que hace que el espectador diga bueno eso la verdad fue inventado Aria sobrevive por decimos cuarta vez a condiciones en las cuales no podría haber sobrevivido en este capítulo y de la nada aparece un caballo inmaculado en el medio de la nada y ella se va hay que ver como sigue la verdad yo ya no tenía expectativas para este capítulo porque en la anterior le había sido un desastre y yo estuve esperando esta temporada no solamente dos años estuve esperando la conclusión de esta historia desde hace seis años que le di los libros Si pudieras describir la final de la temporada de Game of Thrones en una palabra ¿cómo lo describieras? Desapointing Desapointing No No epic No sé Esa es la historia que me atrapó que me encanta y la verdad me duele muchísimo no tener ninguna expectativa para el domingo que viene porque creo que el final va a ser un desastre y no guardo ninguna expectativa y por primera vez mi calificación final va a ser de menos tres nandos Bueno, muchas gracias por haberme acompañado en este cine nando penúltimo nando comentando los capítulos de Game of Thrones déjame saber en los comentarios qué te pareció esta basofia de capítulo quién crees que va a quedarse en el trono de hierro si eso acaso le importa a alguien y bueno nos vemos el domingo que viene a ver cómo cómo se harán esto Gracias y 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